Tonto el que no entienda Cuenta la leyenda Que una hembra fritana conjuró a la luna hasta el amanecer Llorando pedía, al llegar el día de escojar un pade Tendrás a tu hombre piel morena Desde el cielo habló la luna llena Pero cambio quiero El hijo primero que la engendres a él Que a quien su hijo inmola para no estar sola Pronto le iba a querer Y luna quiere ser madre Y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata Que pretende deshacer un niño de tierra Hijo de la luna De padre Canela Nació un niño Blanco como el olor De un armiño Con los ojos grises En vez de aceituna Niño al vino de luna Maldita su estampa Este hijo es de un payo Y yo no me lo callo Luna quiere ser madre Y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata Que pretende deshacer un niño de tierra Hijo de la luna Hijo de la luna Guitano al creerse deshonrado Se fue a su mujer Cuchillo en mano De quien es el hijo Me has engañado mi foco Y de muerte la hirió Luego citó el monte Con el bien brazos Y allí lo abandonó Y luna quiere ser madre Y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata Que pretende deshacer un niño de luna Hijo de la luna Las noches que haya luna llena Será porque el lío esté de buenas Y si el niño llora Venguará la luna Para hacerle una cuna Y si el niño llora Venguará la luna Para hacerle una cuna Y si el niño llora Venguará la luna Y si el niño llora De muerte la luna Y si el niño llor